Daniel comenzó su carrera en 2001 en intrusos en el espectáculo como cronista entrevistando a famosos, luego fue participando regularmente como panelista y actualmente continúa realizando las dos tareas. En las temporadas de verano, es el encargado de realizar notas y móviles desde Mar del Plata, mientras que su compañero Pablo Layu se entrevista desde Carlos Paz. En 2006 tuvo un programa radial en Radio Rivadavia junto a Daniel Gómez Rinaldi. En ese año se incorporó a otro programa de Radio Rivadavia, AM 630, A. Movida 630, conducido por Juan Alberto Mateico, quien tenía en su equipo a Sergio Gonal, Miguel del Sel, Aschira, Claudia Fasolo, Marilu Conforte, José Luis Braga, Fernando García, DSPN Radio, Gianni y Juanjo Salce, y tuvieron como invitados, entre otros, a Alejandro Sanz, Facundo Sarabia y Vitz, Fonseca, León Gieco y Cecilia Milone. El 15 de diciembre de 2007 comenzó a conducir un programa de radio semanal llamado, La Tapa, que en un principio contaba con la presencia de Luis Ventura y Pablo Layu, en Mar del Plata en Radiobrisas 98, 5 en donde invita a famosos para entrevistarlos, en televisión. Los domingos conducía y continúa haciéndolo, junto a su compañera de intrusos, Cora de Barbieri, el programa 7 en 1, un programa similar a Zapim, que hace recopilaciones de los temas más destacados de la semana y, además cuenta con la presencia de invitados mediáticos, como Jacobo Winograd, Gido Suler, Tomasito Suler, Amigacho, entre otros, y famosos. Ese año también fue convocado por los Quienes Soneto, un grupo rosarino clásico en Mar del Plata para actuar pero rechazó la oferta. En 2008 fue parte de la previa del show, que era un programa dependiente de Bailando por un sueño en donde se transmitían las previas de Los Bailes. Se emitía por Magazine y era conducido por Carlos Monti y sus panelistas eran Laura Uffal, Flavio Mendoza y Damián Rojo. Desde 2010 trabaja en América Noticias de 8 a 9.30 en la sección de espectáculos. En la temporada teatral 2011 a 2012 participó por primera vez como actor de «Bravísima» de Javier, Faroni y Carmen Barbieri. Actuó junto a Zulma Fallaz, Santiago Bal, Rodrigo Lusig, Gabriela Mandato, Vicky Sipolitakis, Andrea Guidone, Andrea Estevez, Beto César y German Kraus.